Muchas gracias mundo, esto siempre da como un tono pesado a este tema, pero es interesante porque vamos a tratar un tema que se llama merchandising en tiempos de ventas bajas. Tú sabes que normalmente en esta época donde han habido quizás algunas situaciones que han puesto a las empresas a poder en acción algunas actividades, nosotros recomendamos que utilicen un concepto que se llama merchandising, porque merch, que significa mercancía, el ING, que significa acción, poner la mercancía en acción en el punto de venta. En estos tiempos, para administrar y optimizar el volumen de operaciones, es necesario utilizar una estrategia que conlleve a que pudiera usted poder hacer que los productos y los servicios que usted ofrece tuvieran un ambiente totalmente de una percepción positiva para que pudiera hacer la diferencia entre la competencia y su producto. Por eso es interesante hacer una estrategia de merchandising. fíjense que en los supermercados, esto es una técnica que la pueden utilizar todo tipo de empresa, no importa, incluso hasta en el hogar si lo necesitan. Este concepto de merchandising, que es un concepto simple que lo puede usar, no necesariamente tiene que ser empresa de alto relieve, puede ser cualquier tipo de empresa, no importa, sea salón de belleza, barbería, peluquería, colmado. Y específicamente le pongo como ejemplo los supermercados, porque es donde más se utiliza este tipo de estrategia, pero para que ustedes tengan una idea, en un supermercado, antes de ustedes entrar, fíjense que los parqueos, la visualización, la parte externa siempre está muy bien vista y esto hace que automáticamente la gente perciba que todo lo que está ahí adentro, en ese establecimiento, los productos y los servicios son muy buenos. Si están dañados, se ven feos, automáticamente la gente percibe que lo que está adentro está feo y dañado. Entonces, luego que usted entre al punto de venta, fíjense que cuando usted dobla a la mano derecha o a la mano izquierda, ambos tienen un precio. Si está a la derecha, esos productos o servicios tienen un precio diferente porque tienen una connotación positiva el que esté a la derecha o que está a la izquierda, porque la gente cuando entra a un establecimiento, normalmente, de manera normal, dobla a la derecha. En esto, lo que hacen es los expertos que hacen que toda lo que es esa visualización que está a la derecha, lo que es la parte de la música, la luz, todo ese tipo de ambientación y sobre todo el olor, porque uno de los primeros sensores que se le activa a una persona cuando entra a un establecimiento, es el olor que perciben de los productos y los servicios que se ofrecen. Y a veces son olores característicos y olores que hay empresas que de manera compran un servicio para que le pongan un olor específico. Hay, por ejemplo, hoteles que huelen a dinero, le ponen el olor del dinero porque es más atractivo cuando usted entra y la gente a veces de manera sensorial no sabe, pero ese tipo de olor hace que la gente se sienta totalmente agradable en ese punto de venta. En el caso, por ejemplo, de estos supermercados, a veces ustedes ven, por ejemplo, el caso de la panadería, que la panadería siempre está dentro y en los momentos que usted entra siempre se está haciendo pan, ese olor que emite la panadería, lo que hacen es que activan las partes sensoriales de los consumidores y entienden que todo lo que está ahí está fresco. Y es por eso que la gente entonces lo que hace es que se activa y compran más fácil los productos y los servicios porque creen que están acabados de hacer. De lo contrario, cuando ven luces, las luces, hay luces apagadas en pasillos, esa parte oscura la gente siempre percibe que esa parte oscura los productos están dañados, pero es simplemente por una cuestión sensorial de que siempre le han dicho que en la parte oscura hay problemas. En la parte oscura siempre hay muertos, en la parte oscura siempre aparecen problemas. Y esa parte sensorial entonces la llevan en el momento que van a tomar cualquier tipo de decisión. Lo que le quiero decir con esta estrategia de merchandising es que usted puede de manera creativa poder poner los productos y los servicios que usted ofrece de una manera estratégica, de los productos que más salen, los que más se venden, los pueden poner de manera estratégica, que la gente desde que entre pueda percibir que ese es el producto de mayor salida y automáticamente usted va a tener productos y acciones de compras rápidas. Las personas solo tienen tres segundos para la decisión de compra y están ustedes de manera creativa de que la gente haga eso desde que entre a un punto de venta. Así que hasta otro tema aquí en marco de referencia.